Hola a todos, soy Patricia Fajardo, diseñadora de turqués accesorios y les vengo a enseñar un proyecto muy sencillo, muy fácil y muy bonito. Entonces como ya vieron los materiales allá abajo, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar tomando nuestro herraje de bronce, vamos a abrir nuestra argollita y simplemente lo que vamos a hacer es meter nuestro acrílico de esta forma, hacemos lo mismo con el otro. Cerramos aquí con cuidado y ahora simplemente después de tener esto así, entonces vamos a mirar dónde queremos poner nuestra flor que ya está previamente hecha, espero tener un día para poderles enseñar a hacer estas florecitas, entonces a ver dónde la ponemos, la podríamos poner por ejemplo aquí, que se vería muy linda o también la podríamos poner aquí, entonces yo decidí que la quiero poner aquí encima, listo, entonces para eso simplemente vamos a tomar nuestra silicona y vamos a poner una buena cantidad de pegante para pegar nuestra flor, para pegar nuestra flor y vamos a cogerla, la vamos a doblar por el centro, la sostenemos un poquito y la abrimos, vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro, una buena cantidad de pegante, un poquito generoso para que nos pegue bien nuestra flor, y listo, vamos a tomar la mitad y la vamos a poner, la vamos a poner exactamente debajo de nuestra argolla, y por qué debajo de nuestra argolla, porque no queremos que quite la movilidad del arete, no es cierto, entonces si la ponemos encima de la argolla nos va a quitar la movilidad y este fue nuestro proyecto del día de hoy, espero les haya gustado lo fácil y lo sencillo que es hacer hoy en día unos aretes, que son totalmente divinos y que nos van con muchas cosas, pues como siempre es un placer estar con ustedes, espero estar en una próxima oportunidad, aquí abajo mis redes sociales, gracias. Chau! 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 Chau!